Hola, yo soy Vero y en este vídeo te traigo una propuesta súper rápida, fácil y linda a crochet. Esta vincha invernal. Para tejerla vamos a elegir un hilado bien grueso, yo en este caso elegí este acrílico bien bien grueso, y una aguja número 10. Comenzamos. Para iniciar tenés que tomar la medida del diámetro de la cabeza, del talle que la vas a hacer, y a esa medida restarle 5 centímetros. Ese resultado de esa resta es la medida que va a tener que tener tu cadena de base. En mi caso, para un talle de mujer adulta, tenés que tejer entre 50 a 52 centímetros. Una vez que tengas lista esa cadena, vamos a comenzar con la primer vuelta. Y en la segunda cadena, desde la aguja, vas a hacer un medio punto. Y vas a continuar tejiendo toda la vuelta, haciendo un medio punto en cada una de las cadenas de base. La segunda vuelta la vamos a hacer de esta forma. Vas a subir con una cadena, y vas a hacer medios puntos, pero tomando solamente la hebra de atrás. Es decir, medios puntos, canalé, tomando la hebra de atrás. Así, por toda la vuelta. Cuando llegues al final de tu segunda vuelta, lo único que te va a quedar hacer es repetir tejiendo medios puntos, canalé, tomando la hebra de atrás, hasta que alcances la medida del alto que le quieras dar a la vincha. En mi caso, yo elegí 10 centímetros. Pero cuando llegué a esa medida, no cortes el hilado y hace una última vuelta en puntos deslizados o enano. Ahí sí, corta el hilado, enhebra la aguja lanera, y vamos a coser nuestra vincha intercalando los bordes de esta forma. Lo único que queda ahora es que cosas con el hilado y la aguja lanera, uniendo y atravesando la aguja por todos los bordes. De esta forma, ninguno te va a quedar suelto y no te va a quedar ningún huequito en medio de la vincha. Al hacer esta unión, vamos a ver qué tipo de bello cierre le queda a esta propuesta. Cuando termines, ajustá, corta el hilado, da la vuelta, acomódala un poco y ya tenés tu vincha vigí lista.